Están viendo imágenes grabadas frente a un hotel en Georgia donde unos ladrones intentaron robarse unas maletas llenas de joyas. Pertenecían a una familia que las estaba metiendo en su carro después de una exhibición y fue cuando aprovecharon ellos. Uno de los pillos roció gas pimienta mientras que el otro le echó mano al equipaje. Pero ahí no hubo víctimas. Los dueños forcejearon con los ladrones y les arrebataron las maletas. Ellos se montaron en su camioneta y salieron de allí huyendo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.